Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor no te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés Se tendría manos llenas Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Con todo ese dolor no te guardo rencor Con todo ese dolor no te guardo rencor Y que no sufro tu ausencia Y que no sufro tu ausencia Y que no sufro Y que no sufro tu ausencia Y que no sufro tu ausencia No hay nada Como te quise yo y que no sufras penas